Bueno, en este video vamos nosotros a estudiar el último método de demostración indirecta que nos hace falta revisar, que es el principio de inducción matemática. Este principio se utiliza principalmente para demostrar proposiciones de este tipo. Pero nos interesa demostrar que una cierta proposición que depende de n se cumple. Y esa proposición, o ese n, mejor dicho, pertenece a un conjunto D, que es un subconjunto de los números enteros. Pero no cualquier conjunto, tiene que tener una forma específica. Este conjunto D debe consistir en prácticamente todos los números enteros a partir de algún cierto número entero A. Es decir, este conjunto D son los n que pertenecen a los enteros, tal que n es mayor o igual que A, donde A es algún entero. O sea que básicamente queremos probar que cierta propiedad se cumple para todos los enteros positivos mayores que ese número A. Estos son el tipo de demostraciones que nosotros vamos a hacer algunas veces mediante inducción matemática. Entonces tiene que ser un número entero. Entonces, si nosotros tenemos esa propiedad PDN, una propiedad cualquiera que se define para enteros, y ese número entero A, que es un entero fijo, o sea ese entero no va a ir cambiando dentro de un solo problema. Entonces, supongamos por un momento que estas dos proposiciones son verdaderas. Entonces, la primera de ellas es que la propiedad P, si nosotros sustituimos ese valor A, ese entero fijo, resulta que nos genera una proposición verdadera. Es decir, la propiedad A se cumple para A. Si suponemos que eso es cierto, y que para todo un número entero, K que sea mayor o igual que A. Se cumple la siguiente implicación. El hecho de que PDK sea verdadera, esto hace que automáticamente PDK más 1 se vuelva verdadera. Entonces, si suponemos como verdadera esta implicación, entonces este enunciado tiene que ser cierto. Que para todo entero de N mayor o igual que A, se va a cumplir PDN. Es decir, que PDN es verdadero. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? ¿Cuál es el razonamiento para llegar a esto? Pues, este enunciado 2, esta propiedad 2, esta proposición 2, lo que me dice es que si yo estoy en un cierto número K, cualquiera con tal cumpla esto, automáticamente se va a cumplir para el número siguiente. Entonces, veamos todo el panorama desde largo. Yo empiezo en el entero A. Entonces, el entero A cumple esta propiedad. A es mayor o igual que A. Entonces, el asegurado de la propiedad 2 me dice que se cumple para 1. Entonces, se va a cumplir para A más 1. Ahora, resulta que A más 1. O sea, ya tenemos que la propiedad se cumple para A y para A más 1. Pero resulta que A más 1 cumple esto, que es mayor o igual que A. Entonces, como ya aquí tenemos que P de A más 1 es verdadera por esta propiedad, tenemos entonces que A más 2 también va a cumplir esta propiedad P. Y A más 2 cumple también esto, así que, y como, entonces, se tiene que cumplir esta implicación. Entonces, como P de A más 2 es verdadera, entonces, el siguiente tiene que ser verdadero, A más 3. Así que, básicamente, lo que vamos viendo es que el hecho de empezar en A y aplicando varias veces esta propiedad 2, lo que me va haciendo es que se cumple el siguiente, y el siguiente del siguiente, y el siguiente del siguiente del siguiente, y así infinitamente hasta que, bueno, no hasta ningún lugar, simplemente sería hasta que se nos agotaran los enteros, pero como son infinitos, eso va a seguir para todos los enteros que sean mayores que A. Entonces, de ahí se sigue esta conclusión. Es como si tuvieran ustedes una especie de fila de fichas de dominó, y aquí está su primera ficha, y están todas colocadas de manera que, si una cae, va a empujar a la anterior para que caiga. Todas están colocadas así. Entonces, si yo vengo y voto la primera, la primera hace que se caiga la segunda, la segunda hace que se caiga la tercera, la tercera hace que se caiga la cuarta, y así, hasta que se caen todas las fichas de dominó. Así que esa es más o menos la analogía de lo que estamos haciendo aquí. Ahora vamos a ver cómo se aplica. Entonces, miremos primero este ejemplo. Tenemos que para todo entero N mayor o igual que 8, una cantidad de N centavos puede obtenerse utilizando únicamente monedas de 3 y 5 centavos. No sé que puedo encontrar alguna configuración de monedas de 3 y 5 centavos, de tal forma que yo siempre puedo obtener cualquier cantidad de centavos, cualquier cantidad N, con tal que N sea mayor o igual que 8. Es decir, que si yo agarro 8, puedo escribirla como una suma de monedas de 3 y 5 centavos. Si yo agarro 9 también, si yo agarro 10 también, si yo agarro 8,725, tengo que estar seguro que se puede escribir como una combinación de monedas de 3 y 5 centavos, y ahí es donde está el detalle. Uno puede probar esos casos iniciales, 8, 9, 10, 11, 12, pero, ¿qué pasa con los casos grandes? Esos también están incluidos acá. Si yo pongo aquí 2.452.225, tengo que poder probar, se puede escribir de esta manera. Entonces tenemos que buscar alguna manera de demostrar que esto se va a cumplir sin importar qué tan grande sea el número. Entonces, el método que vamos a hacer es que, como está de esta forma, para todo entero N, medio o igual que A, se cumple P de N. En este caso P de N es esto. Entonces vamos a utilizar el principio de inducción matemática. Entonces, ¿cómo se utiliza en esencia el principio de inducción matemática? Que primero necesitamos probar el enunciado que está aquí arriba. Que P de A sea verdadera. En este caso A es igual a 8. O sea que hay que probar lo que se conoce popularmente en esta inducción como caso base, que es probar que P de A es verdadera. Entonces, es simplemente probarlo para este primer valor. Entonces probaremos que se cumple para N igual a 8. Y bueno, todo esto que estoy escribiendo en azul, salvo esta parte de caso base, en sí no debería de ir, no hace falta que vaya en una demostración, esto que estoy escribiendo aquí en azul. Entonces, y eso sea aquí en general, en toda esta demostración, todo lo que escribo azul que no sea, que no esté subrayado, entonces no debería de escribirse en una demostración, no hace falta. Entonces, y volviendo al problema, si yo tomo N igual a 8, tenemos que se cumple. 8 se puede escribir como una moneda de 3 centavos y una de 5. Entonces no hay problema. Ya está. Se cumple en nuestro caso base. Ahora tenemos que probar el inciso 2, que para cualquier entero que me tome, mayor o igual que 8 en este caso, el hecho de que se cumpla para ese entero K, haga que se cumpla para el siguiente. Entonces nosotros vamos a formular lo que se llama esta hipótesis de inducción. Esta hipótesis consiste que vamos a suponer que esa propiedad que nos están pidiendo demostrar es cierta para algún entero K, mayor o igual que 8. Es decir, que K se puede obtener con monedas de 3 y 5 centavos. Y aquí hago un pequeño paréntesis. No estoy suponiendo lo que me están pidiendo demostrar, porque aquí me piden demostrarlo para todo. Y aquí lo estoy suponiendo para alguno. O sea, aquí se utiliza un cuantificador universal y aquí estoy diciendo un cuantificador existencial. Entonces, no hay ningún problema con eso. Yo puedo suponerlo para para algún entero K. Lo que no puedo suponerlo es para todo. Entonces, vamos a ver. Supongamos que para algún entero K, mayor o igual que 8, se cumple. Es decir, que K se puede obtener con monedas de 3 y 5 centavos. Entonces, esta es nuestra hipótesis que vamos a mantener como cierta. Entonces, aquí K es un entero que está fijo. Eso vale la pena notarlo. Y ahora vamos a realizar nuestro paso inductivo. Nuestro paso inductivo es donde nosotros probamos que P de K más 1 es verdadera. Entonces, nuestra hipótesis de inducción consiste en suponer que P de K es verdadera para algún entero K. Y ahora vamos a demostrar que P de K más 1 es verdadera. Entonces, bien. si nosotros tomamos los K más 1 centavos, que nosotros tenemos que expresar como que nosotros tenemos que poder escribir como monedas entre monedas de una combinación de monedas de 3 y 5 centavos. Tantas de 3, tantas de 5 centavos. Nosotros tenemos que lograr eso. Poder escribir a K más 1 como combinación de monedas de 3 y 5 centavos. Entonces, de esos K más 1, si yo tomara solo K, esos sí se pueden escribir usando monedas de 3 y 5 centavos. Porque es mi hipótesis de inducción. Entonces, lo que tengo que ingeniarme en realidad es cómo modificar esa combinación que tenga de monedas de 3 y 5 centavos para agregar 1 al valor total del dinero que se tenga. Porque aquí arriba en mi hipótesis de inducción lo que tengo es que una cantidad de dinero de K centavos se puede obtener usando monedas de 3 y 5 centavos. Entonces, si ahora quiero probarlo que también se cumple para K más 1, que K más 1 se puede obtener como monedas de 3 y 5 centavos. Entonces, tengo que buscar cómo transformar estas que están en K para agregar 1. Entonces, de nuevo, aquí debemos encontrar la forma de modificar la distribución para aumentar los K más 1 centavos a K más 1 centavos. Entonces, resulta que si lo pensamos un ratito, en realidad hay dos casos. El primer caso es que si hay alguna moneda de 5 centavos, entonces nosotros podemos venir y quitar la moneda de 5 centavos y agregar 2 de 3 centavos. Así, la cantidad de dinero aumenta en 1 porque quito 5, sumo 6. Eso da como resultado 1 de diferencia positivo. Así que la cantidad de dinero ahora sería K más 1 y ya terminamos porque ya teníamos únicamente monedas de 3 y 5 centavos. Quitamos una de 5, agregamos 2 de 3, siguen haciendo solo monedas de 3 y 5 centavos. Entonces, en ese caso ya habríamos terminado. Pero, ¿qué pasa si no hay? Entonces, resulta que podemos quitar 3 monedas de 5 centavos y reemplazarla por 2 de 5 centavos. entonces, ven que hay una pequeña suposición que estamos haciendo aquí. y es que para poder quitar 3 monedas de 3 centavos tenemos que N tendría que ser por lo menos 9. Pero eso no es ningún problema porque al final de cuentas el caso para para 9 o sea, pues tendríamos que nosotros tener que se puede que la propiedad se cumple para 9 eso no es ningún problema porque el caso de 9 cae en el caso 1. Vamos a observarlo de aquí. 8 se escribe de esta manera entonces para escribir 9 quito esta de 5 y agrego 2 de 3. ahí está. Así que todos los el caso de 9 cae en el caso 1. De ahí todos los demás casos tienen que caer en uno de estos dos. Y pues en el caso 2 cuando no hay monedas de 5 centavos nosotros podemos quitar 3 monedas de 3 centavos y reemplazarlas por 2 de 5. Así la cantidad neta de dinero subiría en 1 y el dinero obtenido con monedas de 3 y 5 centavos es K más 1. que era lo que estaban buscando demostrar. Para ilustrarles esta última situación vean que aquí el caso 2 me está diciendo que para obtener 10 yo venga y quite estas 3 monedas y le ponga 2 de 5. y se cumple y ahora para obtener 11 que creen que vamos a hacer caso 1 quitamos una de 5 y reemplazamos con una de 3 y así entonces básicamente lo que acabamos de probar es que hay una especie de procedimiento para nosotros llegar desde cualquier número entero hacer que se cumpla para el siguiente la propiedad por lo tanto todo esto es el principio de inducción y nuestra conclusión sería que para todo entero n mayor igual que 8 se pueden obtener n centavos con menos de 3 y 5 centavos ¿por qué concluimos para todos? pues porque aquí tomamos un entero fijo pero arbitrario y probamos que si yo empiezo de él puedo concluir del siguiente y también demostra que para 8 se cumple entonces 8 hace que 9 se cumpla 9 hace que 10 se cumpla 10 hace que 11 se cumpla y así sucesivamente hasta todos los enteros positivos a llegar a infinito ok ahora vamos a desarrollar un par de ejemplos un poco más sencillos porque solamente deben mostrar unas fórmulas que dependen de n estos ejercicios son prácticamente algebraicos pero hay que utilizar un poquito de inducción entonces vamos a hacer la solución del inciso a entonces aquí el caso base ¿cuál va a ser? bueno dice que hay que demostrar esto para todo entero positivo n o sea que hay que demostrarlo para todo n que sea mayor o igual que 1 entero entonces nuestro caso base debería ser en 1 entonces vean en el inciso a tengo la suma de todos los enteros desde 1 hasta n entonces para n igual a 1 ¿qué tenemos nosotros? vemos que el lado izquierdo solo sería 1 porque llevaría desde 1 y terminaría en 1 así que hasta ahí y en el lado izquierdo yo tengo 1 1 más 1 entre 2 esto es 1 por 2 entre 2 esto se cancela y me queda 1 o sea que sí se cumple porque este lado izquierdo es igual a este lado derecho se cumple mi caso base ahora ¿cuál sería nuestra hipótesis de inducción? la hipótesis de inducción sería supongamos que para algún entero K que sea entero positivo se cumple es decir que si tomamos este K que es un entero fijo pero arbitrario entonces esto se cumple para ese K entonces ahora vamos a hacer nuestro paso inductivo entonces en el paso inductivo lo que vamos a probar es que se cumple P de K más 1 o sea que la suma de los entero desde 1 hasta K más 1 se igual K más 1 por K más 2 entre 2 esto usualmente es útil tenerlo escrito aunque no vaya dentro de la demostración pero es útil tener escrito que lo que queremos probar es esto K más 1 por K más 1 más 1 entre 2 es útil tenerlo listo por ahí entonces lo que tenemos que hacer es tomar un lado y utilizar la hipótesis de inducción para demostrar el otro lado así que lo ideal aquí sería partir del lado izquierdo entonces vean que yo tengo la suma de los enteros positivos desde 1 hasta K más 1 pero en lugar de escribirlo así voy a hacer explícito que antes de K más 1 va el K por una razón que ahora van a saber entonces ahora tenemos que buscar una estrategia para nosotros demostrar que este lado izquierdo es igual al lado derecho entonces ¿cuáles son nuestras herramientas? bueno nuestra hipótesis de inducción es la que nos ayuda aquí porque si yo agrupo todo esto que tengo en rojo eso lo puedo reemplazar por esto ¿por qué lo puedo reemplazar por esto? porque es lo que estamos suponiendo en esta hipótesis de inducción valga la redundancia entonces todo esto de aquí lo puedo escribir como K por K más 1 entre 2 más K más 1 ahora aquí si se fijan yo puedo tomar factor común K más 1 y lo que me queda es K entre 2 más 1 o sea K más 1 y me va a quedar K más 2 dividido entre 2 que era justo lo que quería probar entonces ¿qué nos falta aquí? nuestra conclusión nada más por tanto para todo entero positivo positivo n 1 más 2 más 3 más hasta n es igual a n por n más 1 entre 2 más 1 más 1 más 1 menos 1 entre r menos 1 y aquí no lo puse en el problema pero hay que aclarar que r es distinto de 1 listo 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 bueno ¿cómo vamos a hacer aquí? pues la estrategia es la misma caso base sería cuando n es igual a 1 entonces en la de izquierda teníamos 1 que sería r a la 0 bueno de hecho técnicamente aquí esta propiedad se cumple para n mayor igual que 0 entonces aquí técnicamente nuestro caso base sería de n igual a 0 aquí te he rescrito específico en el problema porque si no habría que empezar demostrándolo para r igual a n más 1 lo cual es posible pero en realidad esta propiedad se cumple a partir de n mayor igual que 0 así que si el caso va a ser cuando viene 0 empezamos desde r a la 0 que es 1 y terminamos en r a la 0 que es 1 así que no hay que sumar nada y esto va a ser igual a vamos a ver si se cumple r a la 0 más 1 menos 1 entre r menos 1 esto es r menos 1 entre r menos 1 que es 1 entonces se cumple el caso base y este caso base aunque sea muy sencillo de hacer normalmente siempre hay que hacerlo no se puede decir ah es que era sencillo de ver ese siempre hay que hacerlo ahora vamos a establecer nuestra hipótesis de inducción y supongamos que para algún entero k mayor o igual que 0 se cumple que 1 más r más r cuadrado hasta r a la k se igual a r a la k más 1 menos 1 entre r menos 1 esta es nuestra suposición ahora vamos a hacer nuestro paso inductivo y vamos a demostrar lo que se cumple para n igual a k más 1 o sea para tenerlo visto aquí lo que queremos probar es que r más r 1 más r más r cuadrado más hasta r a la k más 1 sería igual a r a la k más 2 menos 1 entre r menos 1 queremos nosotros probar esto y la estrategia va a ser muy similar a la que usamos en la anterior vamos a tomar la suma de estos de aquí pero voy a agregar bueno no agregar porque ya estaba pero voy a mostrar puede ser explícito el hecho de que en esta suma de aquí en estos puntos suspensivos está el r a la k justo antes del r a la k más 1 y la razón por la que lo hago así es por la misma de la anterior yo puedo agrupar estos y cambiarlos por esto de aquí que es mi hipótesis de inducción todo esto entonces aplico mi hipótesis de inducción a esta parte de aquí para reemplazar este término por este entonces esto es igual a r a la k más 1 menos 1 entre r menos 1 más r a la k más 1 entonces aquí hay que hacer de nuevo un poquito de álgebra esto es r a la k más 1 menos 1 y pues ahora voy a dividir todo esto entre r menos 1 porque voy a hacer esta suma de fracciones y aquí me va a quedar r a la k más 1 por r menos 1 ahora esto es igual a r a la k más 1 menos 1 más r a la k más 2 menos r a la k más 1 todo esto entre r menos 1 vean que se cancela este con este y lo que me quedó fue r a la k más 2 menos 1 entre r menos 1 que era lo que quería llegar entonces ya está solo faltaría concluir nuestra conclusión es que para todo entero n mayor o igual que 0 se tiene que 1 más r más r cuadrado más r a la n es igual a r a la n más 1 menos 1 entre r menos 1 ahí está la demostración entonces hasta aquí vamos a dejar el video puesto que todos los ejercicios de inducción son de esta forma ya van viendo la estructura hay que identificar el caso base demostrarlo formular la hipótesis de inducción luego utilizarla para probar nuestro caso nuestro paso inductivo y por último cuando ya esté terminado vamos a hacer una conclusión entonces los demás ejercicios los hacemos en clase vamos a hacer una quickly vamos a hacer una Gracias.